Los saluditos de este video son para Ana Michelle Navarro, Fabián, Charlotte, Sandra Gamer, Carmen Sánchez, Laura, Abby, GrimYoutube61, Camila y para Jimena. Hola, hola, ¿qué tal mis lunáticos? ¿Cómo están? Yo soy Eviluna, ¿me recuerdan? Hoy les tengo una increíble historia de cuando Eviluardo fue expulsado de la barrería. Eviluardo siempre haciendo cosas que no debe. Me da demasiada risa. Pues a mí no me da risa, muchachita. ¿Quieres contar tú qué fue lo que pasó? Por supuesto que lo voy a contar. ¡Ay, genial! Es hora de empezar. Pues todo empezó un día en que Marían, la tía Marían, visitó a mami. ¡Ay, Marían, sí! Entonces todo lo que te había dicho de la barrería ha sido increíble. Bueno, yo quiero decirte algo que me había pasado un día. Y es que Charlie llegó con un mordisco en el brazo. ¡No puede ser! ¿Cómo es posible? Sí, es que no sé qué fue lo que pasó. Yo tampoco podía creerlo, pero eran unos dientecitos pequeños. Fue uno de los bebés. ¡Ay! ¿Y si se reclamó la cuartería? Por supuesto. Pero nadie vio nada y no sabe nada. Y Charlie duró más de una semana con el mordisco en el brazo. ¡No puede ser! Ay, si mis pequeños pudieran hablar, ¿quieres que te ayude con el biluardo del pesa? ¡Ay, no! Tranquila. Me encanta cargarlos a los dos. Pondré a Charlie aquí. Es un niño tan lindo, tan risueño. ¿Te parece mucho a su papá? Bueno, ¿ya va a ser hora de llevar a los niños a la guardería? ¿Me acompañas? ¡Claro! Por supuesto. Vamos a llevarlos. ¿Qué es haciendo ahora? Muy bien, vamos. Ese día mami nos llevó temprano a la guardería junto a la tía Marian. Estaba una de las profesoras que no recuerdo cómo se llama. Por eso es que te pasan las cosas, porque nunca recuerdas nada. Entregaron a Charlie con el profe Raúl. Y a nosotros nos dejaron en la puerta. Bueno, nos veremos luego, ¿ok? Espérame, ya te voy a acompañar. Ay, ok, Marian. Tengo tantas cosas que contarte de nuestro viaje. ¡Ay, genial! Muy bien, pequeñitos. Es hora de entrar a clase. Ese día la guardería estaba llena. Estaban todos mis amigos. Portése bien. Los estaré vigilando desde allá. Hola, te tengo un chisme. Así es que me acerté a Yamil y me hacía a mi otro compañero. También estaba David, ¿te acuerdas? Ah, sí estaba David. Eviluna estaba jugando con los tacos. Y también con la hamburguesa. Estaba muy entretenida. Lo noté porque también me provocó jugar con los tacos. Pero fue como Eviluna, es muy egoísta. No soy egoísta, no seas mentiroso. Bueno, como iba diciendo. Me levanté para agarrar unas letritas. Y estaba Chanel, observando cada cosa que estábamos haciendo. Sí, quería quitarnos los juguetes. Entonces, estaba jugando con las letras. Charlie estaba enfrente de mí. Entonces, David se acercó. Hola, ¿cómo estás, Eviluardo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el cumpleaños? Pues, estaba bien. Este cumpleaños aburrido de Yamil. Estoy cansado de los cumpleaños. Oye, ¿tú eres familia de Chanel? Por supuesto, soy su hermano. Ah, se parecen en algo. David, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que no hablaras con ese niño. Bueno, aunque ustedes no hablan. ¿Qué sucede contigo? Está bien, quédate aquí. Oye, quería preguntarte. ¿También tienes dientes? Claro, ya me salieron, mira. Ah, sí, es que me está saliendo, creo que otro diente. Y mira, me duele demasiado la boca. Me provoca morder cosas. ¿Qué? ¿Te provoca morder cosas? Entonces, David se volteó y quería morder a Charlie. Había sido él. Así que le grité, ¡no! Oh, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? No voy a hacer nada. Iba a morder el plástico. ¿Fuiste tú que lo mordió el otro día? No sé, ¿me estás acusando de algo? ¡Ay, David! ¡No hace, hace eso! ¡Pobrecito Charlie es más pequeño! Así que David se volteó y quería volver a morderlo. Chanel estaba viendo a todo. Así que yo me levanté e intenté impedirlo y lo empujé. ¡Ah! David se cayó. Chanel lo vio todo. ¿Qué sucede aquí? ¡Ay, me voy, me voy! Yo me puse nervioso. Así que comencé como a ver el juguete. O tú sabes hacerme el loco. Y de repente David comenzó a llorar. Y no sabía por qué. ¡No puede ser! ¡Mamá! ¡Mamá! Ah, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡También! David lo acaba de morder. ¿Qué? No puede ser. David loardo. Yo estaba así como que... ¿Qué? Yo no hice nada. Él lo acaba de morder. ¡Mira! Lo mordió en el brazo. ¡Oh! Mi pequeñito. A ver. ¡Ay! No puede ser. ¡Ay! ¡Qué niño tan malo! ¡No, no, no, no! Ese comportamiento es inaceptable. Tendré que llamar a tu mamá. Inmediatamente voy a llamarla. Yo estaba impactado. No sabía qué había pasado. ¿Crees que te vas a salir con la tuya, Biluardo? Pues no. ¡Ja! ¿Qué sucedió, Biluardo? Me están culpando de haber mordido a David. ¿Y lo mordiste? Se lo merece. ¡No! ¡Eviluna no lo mordí! Él quería morder a Charlie. ¿Qué? ¿Iba a morder a Charlie? Sí. Están llamando a mi mamá. ¿Qué? ¿Va a venir mami? Al rato se presentó mami. Muy asustada. No sabía qué había pasado. ¿Qué pasó? ¿Baby, estás bien? ¿Eviluna, estás bien? ¿Qué sucedió, pequeñitos? Ya he llegado. ¡Ay, qué bueno que llegó! Resulta que Biluardo acaba de morder a David. ¿Qué? Es imposible. Pues es muy posible. Mírenle el brazo. ¡Ay, no puede ser! ¡Eviluardo! Ese comportamiento es inaceptable en la guardería. ¡Ay, mamá! ¡Qué bueno que llegó! Es que me está diciendo la directora que Biluardo mordió al niño. Sí, y muy fuerte. Le dejó marca. Estoy muy apenada. Lo lamento. Biluardo nunca había hecho eso. Él no es así. Pues, ese comportamiento es inaceptable en la guardería. Así que no podemos aceptarlo en esta guardería, mamá. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Fue un accidente. A Charlie lo mordieron la semana pasada y nadie fue. Es que aquí no hay cámaras. Aquí hay cámaras en todos lados. Quiero ver las grabaciones. Lo siento. Ya está decidido por la directora. El niño no podrá estar más en la guardería. El lunes sí se puede quedar. No. Si echa a mi hijo, pues echará a mi hija también. Bueno, es decisión de usted, mamá. Pues que se vaya. No me importa que se vayan los dos. Entrarán más niños aquí. Sí, mamá. Entrarán más niños aquí. Eso es insólito. Mi hijo no es ningún salvaje. Él no mordió a nadie. Quiero ver las cámaras. Exijo mi derecho. Mamá, lo lamento. Ya es una decisión de la directora. Pues voy a denunciarlos. Vámonos, Eviluna, ahora mismo. ¿Y cómo es eso que dejó marca? Mi hijo solamente tiene un diente. No tiene seis dientes, como le vi la marca en el brazo. Me voy. ¿Qué? ¿Seis dientes? ¿Será que hubo una equivocación? No puede ser. Señora directora, ya se fue. Qué bueno que se fue. No quiero discutir más de este tema. Sí, mamá, vámonos. Bueno, a encargarte de los bebés, por favor. Ay, ¿qué habrá pasado? ¿Seis dientes? Tendré que hablar con la mamá de Charlie. Ay, lamento llegar tarde. ¿Ya todos se fueron? No, estás a tiempo. Oye, quería hablar contigo acerca de algo. Sí, claro. Nive. Es que me preguntaba. La semana pasada, cuando mordieron a Charlie, ¿le dices el reclamo a la directora? Sí, por supuesto. Pero ella no hizo nada. Así que dejé eso así. Pero estuvo a días con la marca de los dientes. Ah, ¿dientes? ¿Cuántos dientes tenía? Pues tenía seis dientes. ¡Oh! Interesante. Al llegar a casa, mamá estaba furiosa. Estaba esperando a mi papá. ¿Qué sucede? Ay, Luna, ¿por qué está tan molesta? Esa malvada directora de la guardería acaba de expulsar a Eviluardo. ¿Qué? ¿Por qué? Dice que Eviluardo mordió a un niño. Y no es posible. Eviluardo tiene un solo diente. Bueno, pero no pudo haber mordido. No lo mordió Evil. Él no es así. Mi hijo no es así. Ah, pero... Pero, ¿y cómo era la mordida? Pues habían seis dientes marcados en el brazo del niño. ¿Qué? No puede ser. Y le echaron la culpa a mi hijo. Y fue expulsado. Fue una grosera. Ellos no van a volver a esa guardería más nunca. Ah, pero, pero... ¿Cómo haremos con mi trabajo? ¿Quién los cuidará? Pues ya resolveremos. No volveré para allá. No, señor. Mis hijos no estarán en esa guardería más nunca. Ay, pobre Eviluardo. Tan inocente. Deja que voy a llamar a las autoridades. ¿Dónde está mi teléfono? Ay, creo que su mamá vino muy enfadada. Hola, Evil. Ay, María. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a hablar con... 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 Ariluna. Necesito contarle algo urgente. ¡Oh, Ariluna! Aquí estoy. ¿Qué sucedió? ¿También expulsaron a Charlie? ¿Qué? No. ¿A quién expulsaron? Pues a Eviluardo. Según, él mordió a otro niño. Pero el niño tenía seis dientes marcados en el brazo. ¿Qué? Ah, Charlie también tenía seis dientes marcados en el brazo. ¡No puede ser! Es otro niño que está mordiendo y le echan la culpa a los demás. Ah, puede ser. Es posible. Pero... Pero ¿quién puede tener seis dientes? Ah, ¿quién puede tener seis dientes? Resulta que una de las maestras tenía la curiosidad de quién era ese niño que vivía mordiendo a los demás. Así que decidió espiar. Hola, maestra. Voy a dejar a mi hermanito aquí. Ah, claro. ¿Puedo jugar con los demás niños? Ah, sí, por supuesto. La, 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 la. Hmm, qué curioso. Ella se quedó a un lado espiando y resulta que Chanel era la que mordía a los niños. Estaba tan obsesionada con morderlos que no se dio cuenta que ese mismo día mordió a otro niño, a su propio hermano. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Ay, pobrecita! ¿Qué le pasa? Creo que Yamil la mordió. ¿Yamil? Ah, ya veo lo que pasa. Resulta que Chanel era la culpable. Así que la directora tuvo que llamar a mi mamá para pedir disculpas. Y no sabía en dónde meter la cara de la vergüenza. Y mi mamá no aceptó para nada. Le dijo que ni por un millón de dólares volvería a meternos en esa guardería mientras ella estuviera como directora. ¡Pobre directora! ¡La echaron al día siguiente! Así es. Y esa fue la historia de cómo me expulsaron por primera vez en la guardería. Y yo creyendo que sí habías mordido a ese niño tan desagradable. No, yo no soy así, Emiluna. Ya lo sé, ya lo sé. Eres adorable, hermanito. Tú también eres adorable. ¡Nos vemos en un siguiente episodio, lunáticos! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós!